Se entiende como contaminación electromagnética a la presencia de distintas formas de esta radiación en el ambiente, generada por equipos electrónicos u otras actividades humanas, que por su magnitud y tiempo de exposición pueden producir riesgo para las personas. Con el inicio de las transmisiones radiales en 1920, comenzó una cadena ininterrumpida de actividades, como la instalación de estaciones de radio y televisión, radares, y sistemas de comunicación bélicos, que juntamente con equipos industriales científicos y médicos, llenaron el espectro contaminándolo con estas emisiones. Actualmente, en nuestra actividad diaria, estamos rodeados de equipos que emiten radiación electromagnética. Esto ocasiona evidentes síntomas de inquietud, por los efectos que pudieran llegar a provocar en el ambiente y en las personas. Los científicos han sugerido que la exposición a estas emisiones, podrían tener efectos sobre la salud, como cáncer, y leucemia. Sin embargo, se afirma que a niveles controlados, el riesgo es mínimo o inexistente. Aunque aún se desconocen las consecuencias a largo plazo.